Voy a presentar a la primera disertante, ella es Erika Lozada Pérez Mitre, ella es licenciada en enfermería, magíster en salud pública, y viene de México, de la Universidad Benemérita de Puebla, y también es miembro de comunicación del grupo de profesionales emergentes de IMIANI, así que bueno, ella nos va a ayudar, tuvimos un problemita técnico con Susan Bacon, entonces ella no pudo grabar su audio, pero como ella es parte del grupo de representantes, se tomó la molestia, gracias, para traducirla y darla a ella en representación de Susan, para contarles un poco de los avances en equidad en salud, y de cómo un programa de enfermería en informática aplicada a latinos, así que gracias Erika. Hola, muy buenos días, sí, es para mí un honor poder representar a Susan Bacon con esta presentación, avances de equidad en salud a través de la informática, va a hablar un poco de los programas que han aplicado para los latinos en la población de Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Ella estuvo aquí en 1995, la primera vez que visitó Argentina, les manda un saludo recordando aquellos tiempos, porque vino a visitar el hospital italiano. su carrera profesional, bueno, ella tiene la licenciatura en enfermería, tiene una maestría en cuidado crítico, ha sido supervisora de especialidad en cuidado crítico, y su primer encuentro con la informática lo tuvo por ahí de 1987, cuando trabajaba de supervisora de la UCI, en donde trabajó un programa de arritmias, que era una simulación por computadora, y así les enseñaba a las enfermeras un poquito más de arritmias con el uso de la computadora. Tiene un postdoctorado en Stanford en informática médica, del 91 al 2000, fue profesora titular en la Universidad de San Francisco, también fue profesora titular en Colombia, del 2000 al 2010, y actualmente, bueno, es editora, la directora editora de YAMIA, y, bueno, lleva a cargo todas las investigaciones en latinos. ¿Cómo nace o cómo ella empieza a estudiar esta equidad en salud en la población de latinos en los Estados Unidos? Primeramente, ella notó que había disparidades e inequidad en salud, por lo tanto, Nueva York tiene un 29% de latinos, en su mayoría son puertorriqueños. De ahí nace la necesidad de analizar qué pasaba con estas poblaciones, que se encontraban en desigualdad conforme a los americanos. Encontró que la diabetes era una de las enfermedades con mayor prevalencia, principalmente entre mexicanos. También estudió las causas de muerte, siendo los problemas cardiovasculares la número uno, el cáncer y la diabetes también, entre los principales. Para todo lo que ha estudiado, ella se está basando en la extensión informática de los determinantes sociales en salud, tomando el marco conceptual, que es el que ustedes observan, yendo de macro hasta el meso, pasando por el micro y todos los niveles referidos aquí. En esta tabla lo que ella más ha trabajado es meso y microniveles. Vamos a irlos estudiando a lo largo de esta presentación. Estos son los cuatro principales proyectos que ha trabajado la doctora Susan Baker, que es Moods, Weiser, el NHIRP y el Prim Center, que son los cuatro principales en los que más ha publicado, y de los cuales ha tenido el apoyo de varias fundaciones en Estados Unidos. Este fue el primer uso que se tuvo con el programa Moods Air, en donde se trabajaron por primera vez por medio de algún tipo de dispositivo, antes que existieran los teléfonos celulares, donde les ayudaba a las enfermeras a tomar decisiones basadas en estos tamizajes. Ellas tenían acceso a algunos datos generales de los pacientes que podemos observar en la pantalla, como su nombre, la edad, algunos signos vitales, algunos tamizajes generales y algunos diagnósticos generales de enfermería. Esta aplicación que ustedes pueden observar era este aparatito que se observa ahí al centro. Era un aparatito con el que contaban las enfermeras y ellas iban poniendo algunos datos y este iba dando diagnósticos de enfermería y algunos signos y síntomas en generales de padecimientos. Las enfermeras tomaron un papel fundamental en la atención primaria a la salud y por medio de estas aplicaciones, que después hicieron este tipo de traducciones, sobre todo porque trabajan con comunidad latina. Este es un programa que trabajaron para dejar de fumar, donde llegaban ellas a las visitas domiciliarias, llevaban esta información, se les mostraba a los pacientes y ahí podían ellos descargar algún tipo de información. El proyecto WISER era más que nada un entendimiento, querían entender a población general, aquí lo trabajaron en Washington y también en Nueva York, para facilitar la investigación en latinos. Con este proyecto demostraron las capacidades que tenían para la investigación efectiva y sobre todo comparativa entre estos dos estados. Esto dio la base de la medicina en precisión de salud y en el inicio. Este proyecto se llevó en 6.000 latinos y bueno, tuvo un gran avance en lo que estaban trabajando. Esto fue más que nada lo que encontraron. Encontraron, como podemos observar, los datos generales de los latinos que pudieron cruzar con la parte de los profesionales de la salud para seleccionar o dotarse de bases de datos que los llevaran a hacer investigaciones más precisas en lo que les sucedía a la población latina. Este es un ejemplo de los tipos de aplicaciones que ocuparon con la población latina en los Estados Unidos, en donde ellos tenían acceso a este tipo de imágenes, ya que la mayoría de ellos no sabía leer, entonces los ubicaban con las imágenes por medio de la semaforización, donde verde pues era un peso normal, amarillo un sobrepeso y la obesidad marcada en rojo. Ellos los iban ubicando aquí para que entendieran un poquito cómo estaba su salud. También ocuparon esta categorización de estrellas, ya que se daban cuenta que era la única o la mejor forma en que ellos entendían cómo estaba su salud. Las estrellas normalmente las incorporaban por medio de lo que habían visto en restaurantes o la calidad de algo y entonces así entendían. En este observamos cómo podían ir de muy baja salud a una excelente salud y entre mujeres del mismo grupo podían observar cómo estaba ella con referencia a otro grupo y de esto decir, bueno, me encuentro mejor o no estoy tan bien en comparación de las otras mujeres. Para, por ejemplo, los niveles de energía o cómo se sentían, ocuparon la batería como si fuera un celular donde sentían o no energía y más o menos se iban ubicando en dónde estaban ellos. Para la actividad física ocuparon gráficos. Si ustedes observan, siempre estaba la persona involucrada en la investigación comparada con los demás del grupo. Entonces entendían que estaban abajo o estaban arriba de la media del grupo en general. Otra cosa importante que desarrollaron fue este tipo de flor donde en cada hojita presentaban cómo estaban en salud con una salud en general, qué tanto consumían frutas y verduras, cómo estaba la actividad física y cómo estaba su salud mental. Si ustedes observan del lado izquierdo de la pantalla no están completos los pétalos, lo que lo ubicaba más o menos dónde estaba. También este tipo de imágenes donde les explicaban exactamente los riesgos de la hipertensión y bueno, les marcaba cómo estaban sus cifras de presión de acuerdo al día que estaban subiendo los datos. En este marco que podemos observar aquí, también es, todo lo han trabajado por medio de imágenes para poder empoderarlos en salud. Por eso el programa se llama NTC3, que en este sistema han trabajado un poco cómo puede ir la salud de una manera general hasta mejorar. Esas son las publicaciones de esos primeros estudios que realizó la doctora, son muchísimas más, son alrededor de 70, esas son como unas generales para que puedan revisarlas. Toda la información o la mayoría de ella también se encuentra en español. Otro programa muy grande que está trabajando o trabajó la doctora es el programa de investigación de cuidadores con demencia en hispanos en la ciudad de Nueva York. Este estudio tuvo una afluencia a largo plazo, se trabajaron principalmente cuidadores principales y tuvo una gran gestión sobre la salud familiar y la salud en grupos. Fue muy impactante lo que ella fue encontrando, fue trabajando con este tipo también de imágenes, normalmente colocaban al familiar y el cuidador iba dándole este rating aquí en donde los colocaba entre muy sanos con el verde hasta el rojo. Entonces pueden ir viendo en qué día se despertaba tu familiar y cómo podías ir ubicando en estas escalas. En este que está aquí, bueno, va hablando desde cómo se despertaba, si estaba en control de sus emociones hasta no estar en control. Esto aquí está en inglés pero toda la aplicación existe en español, y en inglés. El PRIMS es otro proyecto grande que ha trabajado la doctora. Este es el centro de precisión de autocontrol de estos síntomas en donde ha tomado o ha sido un par de aguas muy grande en los Estados Unidos ya que han hecho visibles las necesidades de la población latina sobre todo en salud. Entonces, bueno, este proyecto tiene bastantes componentes, normalmente son genómicos y de visualización de estos. Esto lo ha trabajado al nivel marco conceptual que es justamente donde se ubica en este momento y ha hecho partícipes a muchas enfermeras por el uso de Big Data. Han trabajado mucho minería de datos usando la plataforma de red digital Twitter en donde ellos han observado por lo que la gente tuitea todos los días si los han ido clasificando de acuerdo a la minería lo que ha hecho que muchas enfermeras se involucren en la búsqueda. Les voy a ir explicando un poco cómo lo realizaron. Extrajeron los tuits de datos públicos e hicieron sets de datos para analizar el contenido en los diferentes tipos de manejo de estas actividades. Si ustedes observan pone cuatro el soporte social el manejo emocional el manejo médico y el rol de manejo esos son los tipos de cuatro tipos de tuits que la gente normalmente escribe y les fueron dando o los fueron organizando. Hicieron este diagrama de Sankey para poder acomodar los tuits ya fuese en español o en inglés entonces normalmente lo que tuiteaba la gente en español era como se me borró la memoria siento dolor hay olvido ¿no? La familia se afecta y eso es lo que pueden observar en ese espectro de colores y del otro lado está el espectro de colores en inglés donde fueron acomodando todos estos tuits El contenido de estos tuits los fueron haciendo comunidades o conectando por estos puntos que ustedes pueden ir observando en la parte de demencia y en la parte de Alzheimer y de estos cuidadores entonces la meta de ellas era entender qué estaba haciendo el familiar o quiénes estaban tuiteando de esta información para darle a la enfermera claves en el cuidado estas son las publicaciones relacionadas a este tema algunas y bueno todo este marco de trabajo que han usado especialmente para analizar esto bueno se ha publicado en el journal de la American Medical Informatics Association en el cual han trabajado ellas a nivel mesonivel y la meta principal y de lo que más se ha hecho es que todavía a nivel macro se sigue siendo pues una necesidad grande para poder trabajar intervenciones el nivel macro todavía no se toca y bueno ya sería comenta aquí estaría muy honrada de poder participar en investigaciones a ese nivel entonces finalmente la doctora expone aquí sus últimos puntos donde dice que qué sigue qué sigue para la informática en enfermería y cómo se puede seguir apoyando a grupos vulnerables o grupos minoritarios en los Estados Unidos como son los latinos marca que es un panorama un poco difícil pero no imposible es un foco necesario para pues la prevención de consecuencias y desigualdades entre la población latina y se tiene que trabajar de forma multidisciplinar e intersectorial para tomar un papel más dominante como profesionales de enfermería en los determinantes sociales de la salud y en el manejo de la informática a nombre de la doctora Susan Bacon les desea un feliz Thanksgiving porque hoy es Thanksgiving en los Estados Unidos y les agradezco mucho su tiempo gracias aplausos 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 Gracias.